La actriz Sacha Montenegro falleció la noche de este miércoles a los 78 años tras sufrir un derrame cerebral a consecuencia del cáncer en los pulmones que había mermado su salud en los últimos años. La información fue dada a conocer por el periodista de espectáculos Carlo Uriel. Me acaban de informar el sencillo fallecimiento de la actriz Sacha Montenegro debido a un derrame cerebral provocado por un agresivo cáncer en los pulmones. Mi más sencillo pésame a toda la familia informó el comunicador a través de su cuenta de ex. Sacha Montenegro fue una actriz de origen italiano que conquistó México gracias a sus actuaciones en el llamado cine de ficheras. Durante su juventud fue una de las actrices y vedettes más solicitadas participando en una gran cantidad de películas, asimismo tuvo algunas participaciones en importantes telenovelas de Televisa. Pero su fama se vio disparada cuando se reveló el romance extramarital que vivía con el entonces presidente José López Portillo, con quien se casó y procreó dos hijos. Descanse en paz.